Desde el Banco de Corrientes, promociones, préstamos, novedades. Esta semana vamos a hablar de las líneas de financiamiento que tiene el Banco de Corrientes para las empresas dentro del ámbito de la provincia de Corrientes. ¿Algún tipo de empresa en especial, algún rubro en especial? El banco tiene líneas de préstamo para todos los tipos de empresas, de todos los tamaños, desde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y para todos los rubros de actividad. Tenemos para los rubros más dinámicos de la economía provincial, como puede ser la ganadería, la producción primaria, turismo, el comercio, los servicios, para todos los rubros. No tenemos rubros excluidos dentro del espectro de empresas que ataca el Banco de Corrientes como sujeto de crédito y tampoco tenemos limitaciones en cuanto al tamaño de la empresa, con lo cual todas las empresas de la provincia y de cualquier rubro de actividad tienen en el Banco de Corrientes productos para sus necesidades. Me decía fuera de cámara, plazos y tasas muy convenientes. Plazos y tasas muy convenientes. En cuanto a tasas estamos muy competitivos, el banco está en una política agresiva de llegar a todo el mercado de la provincia de Corrientes tratando de transformarse en el instrumento dinamizador de la economía provincial. Quien sea empresario de un emprendimiento funcionando puede acercarse al banco. A cualquier sucursal del banco, inclusive las que están fuera de la provincia, en Posadas y en Capital Federal, puede acercarse a cualquiera de las sucursales del banco a requerir una asistencia para la necesidad que tenga y el banco los va a poder acompañar. ¡Gracias!